El elenco de Florida se impuso por 4-1 al Philadelphia Union e irá por el primer título de su historia en la League Cup. El astro argentino anotó un gol y no para de romper récords. Así reaccionaron en las redes sociales con un gol de Lionel Messi, Inter Miami goleó por 4-1 y se clasificó a la final de la League Cup norteamericana. La pulga convirtió el segundo tanto ante el Philadelphia Union, vigente subcampeón. De la Major League Soccer que pese a la localía nunca pudo contrarrestar el poderío de su rival. Completaron para el elenco de Florida el venezolano Joseph Martínez, el español Jordi Alba y David Ruiz, descontó Alejandro Bedoya para el conjunto local. Por supuesto, la reacción en las redes sociales fue de asombro, alegría y celebración de parte de los fanáticos de la pulga, que lleva nueve goles en apenas seis partidos desde su Desembargo a la MLS. Esta vez no tuvo una actuación descoyante, pero sí convirtió un golazo de casi de 32 metros, que tuvo una mezcla de precisión y picardía. El elenco del Tata Martino disputará la final este sábado como visitante frente al Nashville, que se impuso 2-0 a Monterrey de México, en búsqueda del primer título del Inter Miami en sus cinco años de existencia. Además, se clasificó nada menos que para disputar la CONCACHAMPIONS. Los tres primeros de este certamen lo consiguen, los memes estuvieron a la orden del día. Algunos bromearon con la estatua de Rocky Balboa que está ubicada en Filadelfia y que debería ser reemplazada por la figura de Lionel Messi, quien desde su llegada a la MLS no para de romper récords. Este martes se convirtió en el primer futbolista en anotar goles en seis juegos consecutivos tanto en el Inter Miami como en la historia de la liga estadounidense, que se creó en 1996. Gracias por ver el gusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.